Hola, bienvenido a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo de este vídeo es hablar un poco e introducirnos en los números y su manejo, de tal manera que nos ayuden a los instaladores a realizar pequeñas operaciones matemáticas que necesitamos realizar en nuestra vida diaria. Los números nos sirven para contar, medir, ordenar y o medir cantidades. Por tanto, debemos de aprender a operar. Empleamos el sistema de numeración decimal, esto es, con 10 dígitos, que van del número 0 al número 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay distintos tipos de números y tenemos que aprender a operar con ellos. Por ejemplo, tenemos los números naturales. Su símbolo es la N. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Los romanos ya los usaban y además utilizaban esta simbología. Otro tipo de números con los que también tenemos que aprender a operar son los números enteros, el conjunto de los números Z. Tienen dos partes, los negativos y los positivos. Menos 1, menos 2, números enteros negativos. 0, número neutro. 1, 2, 3, 4, números positivos. Tenemos también los números racionales, conjunto Q. Ejemplo, los números decimales, 1,25. Los números tienen dos partes, una parte entera, en este caso el 1, y una parte decimal, el 25. O los números fraccionarios, 5 séptimos, etc. Estos sirven para expresar cantidades no exactas. Y dentro de la tipología de los números, pues nos vamos a tropezar los números irracionales. Los números que no son exactos y además no se puede llegar a esa exactitud con ningún número decimal. Por ejemplo, el número pi o el número E, el número de Euler. El número pi es 3, 14, 15, 92, etc. No termina nunca. El número pi es una constante que indica la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Se utiliza en la fórmula del área y en la longitud de una circunferencia. ¿Sabías que el 14 de marzo se celebra el día del número pi? Pues sale a celebrarlo. Sigamos. Tenemos que aprender a comparar los números. Y para ello se utilizan unos símbolos. Por ejemplo, este símbolo significa menor que... Ejemplo, 5 menor que 7. Se lee de izquierdas a derechas, vemos el piquito más pequeño. Eso significa menor que... Y el lado abierto pues da hacia el número mayor. Menor que 7. Pero cuando tenemos números decimales también podemos comparar. 2,34 es menor que 2,37. ¿Por qué? Porque la parte entera es igual, el 2. Entonces hay que ir al primer decimal. El 3 es igual. Pues nos vamos al segundo decimal. 4 y 7. Pues es mayor el 7. Pues 2,34 es menor que 2,37. Vemos la coma y el punto. Y esto está intencionadamente hecho así. En España se utiliza la coma como separador decimal. Y así viene escrito en nuestras reglas de ortografía. Pero en los países anglosajones utilizan en punto. Y esta es la inercia que nos va a llegar aquí también. El símbolo contrario es mayor que 7, es mayor que 5. Correcto. Y si el decimal 1,134 es mayor que 5,09. Sí, fíjate. Vamos a la parte decimal porque la parte entera es igual. La primera cifra decimal del número de la izquierda es el 1. En el de la derecha es un 0. El 1 es mayor que el 0. Pues 5,134 es mayor que 5,09. Pero también se pueden utilizar y se utilizan mucho estos símbolos. Menor o igual que dos números, el 5 y el 7. Pues podemos escribir que 5 es menor o igual que 7. Y esto se utiliza mucho. Por ejemplo, para potencias menor o igual que 70. Pues entonces se utiliza este símbolo. Este símbolo significa mayor o igual que 12,5 es mayor o igual que 12,5. 7 es mayor o igual que 5. Entonces, para todo eso utilizamos este símbolo. Redondear. Tenemos que aprender a redondear. Para redondear un número decimal nos tenemos que fijar en la siguiente cifra decimal respecto del que se desea redondear. Si la siguiente cifra decimal es un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, se redondea a la siguiente cifra. En cambio, si nos tropezamos en la siguiente cifra decimal respecto a la que se desea redondear, un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, se mantienen las cifras. Sería como borrar los decimales a la derecha. Un ejemplo, 1,3354 redondeado a dos decimales, pues nos tenemos que fijar en el tercer decimal. El tercer decimal es un 5, pues el 1,33 pasa a 1,34 porque al ser un 5 se redondea a la siguiente cifra. Ahora, sigamos, vamos para este lado. Operaciones básicas. ¿Qué operaciones básicas podemos hacer con los distintos tipos de números? Por ejemplo, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, potencias, elevar o raíces. Y hay una prioridad entre operaciones matemáticas. Lo primero que tenemos que resolver cuando tenemos una operación que contiene varias operaciones básicas es lo que está entre paréntesis o corchetes. Y siempre de dentro hacia afuera. Vamos resolviéndolo. Lo siguiente que hay que abordar son las raíces o las potencias. En el orden que sea, raíces o potencias. Lo tercero, la tercera prioridad es dar divisiones y o multiplicaciones. En el orden que sea, hay multiplicaciones y divisiones. Da igual comenzar por las divisiones o por las multiplicaciones. Primero multiplicaciones, luego divisiones o viceversa. Y lo último que se opera son las sumas o las restas. Con igual jerarquía. Ejemplo, 2 más 3 por 4 no se opera de izquierdas a derechas. Tenemos que fijarnos a ver cuál es la operación prioritaria. Tenemos una suma y una multiplicación. ¿Qué hay que hacer primero? Pues hemos visto que la multiplicación va antes que la suma. Pues entonces no se hace 2 más 3, 5 por 4, 20. Se hace primero la multiplicación. 3 por 4, 12. Y ahora le sumamos el 2. 2 más 12, 14. Así se realiza esa operación correctamente. Si queremos hacer primero el 2 más 3, como no es prioritario, deberemos de meterlo entre paréntesis. Y ya se convierte en prioritario. Entonces hacemos 2 más 3, 5. Y ahora ya abordamos la multiplicación. Por 4, 20. Propiedades de la suma y propiedades de la multiplicación. Por ejemplo, nos da igual sumar A más B que B más A. Nos da igual hacer 2 más 3 que 3 más 2. Esta es la propiedad conmutativa. Propiedad que también es de la multiplicación. A por B es igual a B por A. 3 por 7 es igual a 7 por 3. Propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. ¿A qué te suena? También tenemos la propiedad asociativa. Cuando tenemos que hacer varias sumas, pues podemos sumar A más B primero y luego sumarle el C. O operar primero, por ejemplo, los dos últimos números, los dos últimos sumandos. B más C y luego sumar ERA. Y esta propiedad asociativa también sirve para la multiplicación. El orden de factores no altera el producto. Podemos multiplicar primero los dos primeros números y lo que nos dé el último. O multiplicar los dos últimos primero. B por C y lo que nos da multiplicarlo por A. En el caso de una operación combinada con multiplicaciones, un paréntesis y hay una suma, pues está la propiedad distributiva. En el cual la A está multiplicando tanto a la B como a la C. Entonces, A por B más A por C es igual que A por esa suma. Y eso pues a veces debemos de utilizarlo. Veamos algunas operaciones con números enteros. Por ejemplo, algo extraño, la suma de dos números negativos. No nos asustemos. La suma de dos números negativos es igual que la suma de dos números positivos. Se suman y se mantiene el signo. Vamos a verlo en positivo. Dos más cinco, siete. Ya lo sabíamos hacer. Pero vamos a hacerla con dos números con el mismo signo, pero negativos. Menor dos más menos cinco. Dos números negativos que se están sumando. El menor dos y el menor cinco. ¿Qué es lo que se hacen? Se suman los números olvidándonos del signo. Dos más cinco, siete. Y se mantiene el signo. Y le ponemos un menos siete. Debo dos euros a tal persona. Y ahora le debo otro cinco. Pues le debo dos y cinco, siete. Debo menos siete. Cuando se suman dos números enteros de distinto signo, se restan los valores absolutos. Y se le pone el signo del mayor. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto de un número entero no considera el signo. Es el número en el que borramos el signo. Y ese es el valor absoluto. Menos siete. ¿Cuál es su valor absoluto? Siete. Más siete. ¿Cuál es su valor absoluto? Siete. Entonces, esto se utiliza mucho en las multiplicaciones y divisiones de números enteros. Que pueden ser positivos o, sobre todo, negativos. Entonces, tenemos que ver el valor absoluto. Entonces, ¿cómo se suman? Volvamos. Dos números enteros de distinto signo. Se restan los valores absolutos y se le pone el signo del mayor. Menor dos. Más cinco. Tres. Se restan, olvidándonos del valor negativo del menor dos. Cinco menos dos. Tres. ¿Qué es mayor en valor absoluto? El cinco o el dos. El cinco y es positivo. Pues es más tres. Y se pone de esta manera. No se pone cuando un número es positivo el más. El signo más. Y si fuera al revés. Menor cinco más dos. Pues igual. Son de distinto signo. Pues nada. Los restamos. Cinco menos dos. Tres. ¿Cuál es mayor en valor absoluto? El menor cinco. Pues nada. Menos tres. Para multiplicar o dividir los números enteros, se realiza la operación sin tener en cuenta los signos. Y se aplica después. O sea, primero aplicamos el valor absoluto, nos olvidamos de los signos. Eso significa valor absoluto. Y luego se aplica la regla de los signos al resultado. ¿Cuál es la regla de los signos? Pues seguro que te acuerdas. La regla de los signos a aplicar en multiplicaciones y divisiones de números enteros dice que cuando se multiplican dos números positivos, el resultado es positivo. Y si los dos números son negativos, pues el resultado también es positivo. Y cuando son de distinto signo, uno positivo y otro negativo, o uno negativo y el otro positivo, el resultado es negativo. ¿Te acuerdas? Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por más, el resultado menos. Menos por menos, más. Pues espero que este vídeo te ayude. Muchas gracias.